Es que esto es con todos los tierras, esto sí está brutal ¿Se ven a uno? Muy buen día familia de Cryptoavances, Mateo Sánchez quien te habla Y el día de ahora vamos a checar un proyecto que está en preventa En lo que es la plataforma de Dowmaker Este proyecto está en todo lo que es el segmento de NFT Game Así que vamos a la pantalla y te explico Bueno, ahora que estamos aquí en el escritorio El proyecto que vamos a analizar el día de hoy se llama Starpong Y es un nuevo marketplace de Launchpad para lo que son NFT Games Como podemos ver al día de la fecha falta ya un día y 15 horas para su preventa Y la asignación por persona va a corresponder a 150 BUSD Vamos a investigar un poco más del proyecto Si vemos aquí en la información que nos transmite Dowmaker Vemos que tiene un supply de 680 millones de tokens Si bien no es el supply más pequeño Es importante admitir que es un supply atractivo para nosotros como inversionistas retail No es un supply que llega al billón Sin embargo se mantiene cerca de medio billón De 500 millones de monedas, está súper bien, me gusta ¿Qué más les puedo mostrar acá? Quiero mostrarles aquí los patrocinadores Este proyecto me encantó por lo siguiente Miren acá Vamos a checar aquí los inversionistas Vemos que está GateTO, Dowmaker, Raptor Capital Y vemos por acá también a Metris Capital y Magnus Capital Fondos de inversión de capital de riesgo de los más grandes De los pesos pesados están por tras de este proyecto Mateo, ¿en qué consiste este proyecto? Si vemos acá en su página oficial Lo que nos da a entender es que va a ser un launchpad Enfocado en todo lo que es NFT game Donde los proyectos van a poder recaudar fondos Y hacer sus lanzamientos Y salir al mercado en etapa de preventa Y recaudar los fondos necesarios Les quiero mostrar un poco acá en qué consiste Porque tiene varias cosas interesantes Dice, concéntrese en el juego Y deje las soluciones NFT A la tecnología probada en la batalla de Starpunk Realice ventas en una multitud de marcos Para generar mejores ingresos Y el interés de la comunidad Utilice nuestra plataforma para acceder A fichas de juegos Elementos de juego O colecciones NFT en etapas iniciales Aquí las personas van a encontrar todo un marketplace Van a poder encontrar proyectos en preventa Pero enfocado en el nicho de los gamers Esto me gusta mucho Porque es muy similar a un proyecto Que ya hizo más de un 61X Que se llama GameFi Y también se enlistó en lo que es Daumaker El proceso va a ser muy sencillo Ellos van a poder registrarse Van a tener un equipo profesional de Starpunk Que va a llevar a cabo la revisión completa De cada proyecto Entonces los proyectos que se van a enlistar aquí Vienen con un filtro No son proyectos como que Montamos este juego Lo montamos en la blockchain de Ethereum En la blockchain de la Binance Smartchain Y simplemente lo lanzamos Y ya no Aquí van a tener que pasar un filtro Los proyectos Lo que nos da a nosotros Como inversionistas retail Más confianza a la hora De participar en sus preventas También dice que Starpunk va a apoyar Y asesorar Todo el crecimiento De estos juegos Y aparte de eso Va a ser lo que es El proceso de crowdfunding Y va a tener los primeros activos O tokens P2E De NFT Esto está súper bien ¿Por qué nos deberías de elegir? Ofrecemos la forma más fácil De comenzar a construir Una base de valor sostenible Y resistente Para su juego Jugadores y comunidad Esto está súper bien ¿Qué más podemos checar acá? Comunidad de juegos Basada en blockchain Vemos acá La plataforma De venta De NFT Todo en uno Los modelos De precio fijo Subasta holandesa Subasta en inglés O rango de precio personalizado Son posibles Con nuestro módulo De tienda NFT De marca blanca Aquí lo que nos quieren decir Es que cada proyecto Va a poder escoger La modalidad En la que quiere Recoger sus fondos O salir a su A su O que quiere salir A su A su A su O que quiere salir En etapa Y hacer su inicial Coin offering En el mercado Y lo puede escoger De diferentes formas Ya sea que quieren Hacer su preventa Tipo subasta holandesa Si quieren hacerlo Tipo lotería En fin Aquí los proyectos Van a poder escoger Las personas que tengan El token SRP Que es el token Nativo de Startpump Van a obtener Varios beneficios Los primeros Que vamos a obtener Descuentos Y vamos a poder participar Primero que nos sirve Este token Es para nosotros Pagar tarifas Con descuento En todo lo que es Este mercado NFT Aparte de eso Nosotros como titulares De su token SRP Los vamos a poder apostar Y tener acceso A ofertas exclusivas De tokens O sea preventas Exclusivas Y algunas características Del ecosistema Como ciertas caídas De NFT Que están reservadas Para los titulares Esto está súper bien Multicadena Desde el principio Los equipos Pueden usar las soluciones En la nube de Startpump Para ofrecer activos De juegos de múltiples cadenas Avatares y coleccionables Puros Que fluyen A través de las cadenas De bloques Una de las funciones De desarrollo Que más tiempo requiere Ahora disponible en Clips Lo que nos quiere decir acá Si nos está hablando De multicadena Es que va a haber Interoperabilidad Entre varias blockchains Es lo que puedo entender Vemos de nuevo aquí Los inversores Algo de lo que me gusta De sus inversores Es que Gate.io Es uno de los exchange Más antiguos Del mercado Y que está por tras De este proyecto Eso genera Bastante confianza Nos daría a entender También que en un futuro Sería uno de los exchange Donde en primera instancia Se enlistaría Este proyecto Vemos aquí también Su equipo de trabajo El jefe Vemos aquí Su equipo de trabajo El cofundador El CEO Las personas que están Al frente del proyecto Y básicamente Eso es lo que les quiero Hablar del proyecto Les quiero mostrar algo más Y es que si nos vamos Para su Twitter Miren que tenemos Una comunidad De 65 mil seguidores O sea Este proyecto Va a salir a preventa En dos días casi Este proyecto Va a salir en preventa En casi dos días Y ya tiene una comunidad De 65 mil seguidores Es una comunidad Bastante grande Y vemos que hay personas O sea Y las personas Están atentas Y están esperando La preventa De ese proyecto Desde hace mucho Ya que tiene una comunidad Bastante consolidada Damas y caballeros Pues eso es todo por hoy Les quiero solo Comentar aquí Lo último Les quiero compartir Que la venta pública En la cual nosotros Vamos a participar Vamos a comprar El token A un precio De 0.023 centavos De dólar Lo que es un precio Bastante atractivo Nos van a liberar El 33% De la cantidad Que compremos Y va a tener Un bloqueo Siguiente De tres meses Ok Y ya para finalizar Damas y caballeros Les quiero explicar A como vamos a poder Comprar ese token Caso ganemos La asignación El precio De preventa Va a ser De 0.023 centavos De dólar Lo que me gusta Me parece muy Coherente Teniendo en cuenta Que tiene un supply De aproximadamente 700 millones De tokens De esos tokens Que compremos El 33% Se nos van a liberar De manera inmediata Va a haber Posteriormente Un bloqueo De tres meses Y luego de eso Se nos va a liberar Linealmente Cada mes Durante dos meses Los tokens Restantes Ok Espero que este video Les haya gustado Aquí ustedes pueden ver Como va a ser La distribución A medida que pasan Los meses En el mes 14 Vamos a tener Aproximadamente 250 millones De tokens En circulación No va a haber Una liberación Inmediata Y esto es bueno Y esto es positivo Para el proyecto Porque permite Que el proyecto Y la criptomoneda O el token Su precio Coja atracción Y pueda ir escalando Nuevos máximos En el tiempo Espero que este video Te haya gustado Te quiero mandar Un abrazo Recuerda suscribirte Dejar tu opinión En la caja de comentarios También si te quieres Pasar en mi canal Me puedes buscar Como Matt Sánchez O Mateo Sánchez Cripto Nos vemos por allá Te mando un fuerte abrazo Bye 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 bye